Estamos ubicados en la inspección de Fraguita, municipio de San José de Fragua, ¿qué tal? Estoy laburando en un hogar comunitario del bienestar familiar. Esta casa está ubicada al frente de la institución educativa María Auxiliadora de Fraguita. El internet para mí, como madre comunitaria, pues me ha servido bastante, pues las canciones infantiles y todo eso, pues a ellos les encanta eso, entonces eso lo trabajamos con ellos acá. Aquí tenemos, gracias a Dios, el servicio del internet, porque mi casa es aquí al frente, entonces hasta acá alcanza a llegar el internet. Y una parte por acá tan alejada donde estamos, al tener internet, pues eso es algo muy bueno para todos, no solamente para los estudiantes, aquí también viene mucha gente, niños que estudian en otras instituciones, vienen y se conectan aquí al pie del colegio y hacen sus trabajos, sus tareas, les sirve a muchas personas. Antes, cuando no había llegado el internet, pues tocaba comprar pines de internet y era muy costoso, pues ahorita ya hay internet gratuito gracias a Mintic. En el colegio utilizamos el internet para investigar cosas que los profesores nos dejan y aquí, hasta donde yo vivo, pues llega muy bien el internet y aquí también lo aprovecho para hacer talleres que me ponen. Es darle acceso a las comunidades, a comunidades tan aisladas de la región, es una oportunidad de mostrarle a ellos las posibilidades que tiene el mundo y que no solo es esa violencia que impregna el departamento, sino que hay más para ver. Mintic, el futuro digital es de todos. ¡Gracias!